miren chicas apenas llegaron las cajas hoy y nosotros tenemos aquí ya dos semanas o sea que la caja se tomaron se tomaron como como 20 20 días y algo se tomaron en llegar están supuestamente en dos semanas pero bueno lo importante que llegaron hoy y llegaron hoy en la noche la trajera voy a abrir una hoy porque ya son las 10 de la noche y mañana me imagino que seguiré abriendo entonces chicas buenos días anoche le grabé un poquito no estaba bloqueando tengo la cara hinchada porque me acabo de levantar y me dormí con mi tubi miren toda completamente a natura estoy con una pijamita anoche llegaron las cajas tarde y vean no me aguanté de tapé una caja completa ahí hay cosas vea en el suelo y hay cosas aquí también me ha estado sacando cositas aquí en esa salida están sábanas y ay dios mío tengo la boca bien en la voz bien ronca y es que me acabo de levantar completamente aunque no entiendo por qué está tan ronca mi voz no sé por qué pero bueno las saludo desde ahora vamos a ver qué voy a hacer hoy creo que tal vez etape otra hora para aprovechar que todavía me queda poquito tiempo ya chicas aprovechar este y de tapar pues bien le estaba diciendo chicas que quiero el de tapandora según pueda porque ahora me acordé que tengo que juntarme con el abogado un rato más tarde tengo que llevarle algunos papeles me tienen entregado unos papeles también y entonces quiero aprovechar y de tapar según vaya teniendo tiempo de noche ya de esta figura ahora voy a tapar la otra porque así voy poniendo las cosas en lugar por ejemplo ayer almohadas hay colchas cosas y así la voy poniendo en lugar si ya están fuera de la casa miren no voy a mostrar cositas que vinieron más de estos vasos para tomar agua aquí porque yo siempre trae el mío y así no tengo que estar trayendo miren integrando todo y este chiquito y un salerito que no tenía acá esto para hacer hielo y por aquí te estaba lavando estas son como para sopas que no tenía aquí también estas otras también ya venían ante ella la lavó estos vasos aquí hay de estos cepillos y hay plancha de pelo hay bastante plancha de pelo hay pero esos son para venta miren estas son para venta hay muchas ahí y ya llevé ayer a una amiga mía también que la va a vender sogo y esto es para aquí y miren chicas para esto tengo aquí porque estoy limpiando algunas paletas se me han llegado rota miren todo su paleta de maquillaje para regalar esa peluca para regalarla todo eso que está aquí también para regalar miren este paletas buenas también de amor si miren no visiten su caja todo eso todo está en caja nuevo para regalar este también vea para las manos para las manos aquí por aquí hay bolsita llena de juguetes también por acá esto es mío esto lo mande para poder enganchar unas matitas que vean puesto todo esto también para regalar ahora vean la matita está quemando las matitas para arreglarla y por ahí todo su trato también le hace entonces otra te lo mandé ahí y tía ya lo lavó para guardarlo también estos son rompecabezas para celos reposo de lenny mi amiga todo esto sólo lleva tía y estas cositas tengo que guardarlo miren todo eso son cubrecochón almohadas ay dios mío me vieron ahí vean todo de hueva quedando vean es que tengo tuvo que aprovechar para ponerme en eso todas son estos son sábanas cubrecochón todos estos son fundas de almohada cubrecochón toallas ya pusimos este cubre cama vean que fue de lo que traje ahora también allá tengo el otro en el blanco en el suelo que para ponerse a la cama mía que no se ha reglado todavía en fin miren qué desastre pero ya hemos tapado tres cajas ya está dos están vacías estoy separando cositas también para regalar de todo un poco no 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 ¡Suscríbete! Miren chicas, ya está arreglada la cama y tía puso esa alfombrita ahí porque la va a pasar un poquito aquí Pero vean, se ve mucho más bonito de blanco, con el espejito y todo, ustedes saben que yo amo el blanco Por aquí tengo muchas cositas porque son cositas que estoy usando todos los días No las guardo porque ya ustedes saben, pero lo voy a mostrar Ya yo me bañé, ya me eché un baño Miren, ya estoy con un vestidito, ya me peiné Y ya me puse un chin de maquillaje poquito Me puse esto porque ya llegó la hora de comer también Para allá puse algunas cosas, miren, muchas cositas en bolsita para regalar Miren, hay varias bolsas también, que hice esto también, van dos bolsas ahí también Puras bolsitas, miren, todo para regalar Falta solamente esa caja, miren, ya quite toda la mesa, ya está limpia también completamente Miren, por aquí Solamente ahí faltan, por ejemplo, esto lo estaba organizando Son muchas planchas que hay ahí que son para venta Otra para regalar, hay otras cositas también Por aquí vean Que son cosas que para acomodarla y otras para regalar Pero ya guardé todas las cosas que estaban ahí, miren ya Estoy aquí descansando un poquito Con la casa ya un poco organizada Bueno, está organizada Falta poquito lo que les... Muestro que está ahí, arriba de la meseta Porque una parte de esas cosas es para una amiga mía que la llamé Bueno, le tiré un mensaje para que venga a buscarlo Toda esa cosita que está ahí ya yo le mandé mensajes a amigas mías Otras personas también para donaciones Que la voy a entregar más tarde Ya es la hora de comer Y Luis salió con el Brachi A comprar comida El Brachi ya por fin terminó, chicas, hoy la bóveda Porque tenía tres días que iba de ratico Porque él tiene demasiado trabajo y pasa ocupadita Así que... Ya por fin él la terminó hoy Gracias a Dios Tengo que pasar a llevar flores A llevarle flores a mi papá y a mi mamá Estaba esperando que él terminara de pintar Para ponerle flores Porque también puso unos cositos Que yo los voy a mostrar cuando vaya Qué chulo se lo hizo Porque siempre que íbamos, chicas Miren, comprábamos un cosito para ponerle flores Se los llevaban Porque en el cemeterio se los roban Ahora, él se ingenió algo Una idea muy chula Entonces ya se van a quedar fijados ahí adentro Así que no se los van a llevar Y pues sí Estoy esperando que le digo A ver, vienen como tres amigas mías Le dije que vinieran antes de las dos Porque a las dos ya me tengo que ir a reunirme con el abogado Yo sé que quizás ustedes escucharan mucho Que, ay, qué abogado, qué abogado Lo que pasa es, chicas Que yo he tenido problemas con unos terrenos Y estoy poniéndolo al día Ya ustedes saben que aquí Ahora en República Dominicana hay cosas Que no, por ejemplo, antes Se compraba con un acto de venta nada más Ahora hay que estar pagando los impuestos Hay que sacar deslindes Hay que sacar los títulos Todas esas cosas Eso requiere de mucho tiempo A veces hay terrenos que vienen un poquito con complicaciones Y a mí me ha pasado eso Y me ha tardado De hecho, en los últimos años Que yo he venido Siempre he tratado de resolver una cosa y la otra En cuanto a terreno Y, bueno, por lo menos resolví una parte Ya pagué los impuestos de aquí Y del apartamento ahora Y así Mirando el equipo que abrió la puerta por ahí Esa chica, pero he estado Haciendo mis cositas Ya me está dando hambre Ay, yo me siento como incómodo Me siento con la voz como ronca Como, usted me lo estáis escuchando Y miren, ya son las Ya son las doce y media De la tarde Así que, imagínense Miren, ya le llego con la comida Yo me serví Moro de java Con... Vean, como llegó la caja Ya tenemos cucharas Que estábamos comiendo Cucharas de higiénica Le trajo Pollo guisado Moro Arrolla vichuela también Ay, te va a dar La musca, more Ay, pollo al hoy No vengan a comer Que le está la musca Ay Y yo estoy haciendo Miren La voy a mostrar por aquí Un jugo De limón Por otro día Ustedes vieron que primí Todos los limones Y lo tenía Un cubito ahí Nada No tuve que echarle Un poco de jugo de limón Aquí Y ya vean Ahí tenemos Un jugito adelantado Y ya le llego Tía Oye Lo eliminado Y ya le llego 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 Y bueno chicas Ya se andamos tiradas 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 La calle Ya fuimos Luis y yo Fuimos ¿Cómo se llama? Ahí donde el abogado Ya le dejé Algunos documentos Ya saqué La alta de matrimonio También Ya saqué Dejé también Porque Se necesitaba Llevo un alta de nacimiento Aquí también Que necesitaba Para mi hermana ¿Qué más? Oh Ya como le digo ya Pues ahí vi el abogado Gracias a Dios Voy aquí a ver Una tiendecita A ver si le consigo Algo A mi tía Porque nos vamos Ahí de fin de semana Para potos plata Y le damos una cosita Y cositas así Vamos a comprar comida Para llevar Porque no es un resort Chicos Uno tiene que llevar La comida Para cocinarla Ahí Así que vamos A tratar Yo voy a hacer Unos tacos El primer día Y el segundo día Mi amiga Dijo que Se va a hacer Una producción De carne Que se yo Así que ya Ustedes saben Que Voy a entrar A esta tienda Aquí A ver Miren Aquí hay una tienda Por aquí Voy a entrar Aquí A ver si le encuentro Unos micro Porque yo no le traje Traje de baño Y tú ya también Se olvido Ay pues Yo le estoy hablando Aquí Yo le estoy hablando A Luis Que aquí Donde quiera Que yo me muevo Me conocen chicas Me encuentro Casi Con la mayoría De las personas Que voy al lugar Que me van a atender Para alguna razón Para cualquier cosita Me preguntan Tú no eres Janerí Pero Saben que Pues a cada una De ustedes Que me están viendo Y que yo me la encuentro La verdad Discúlpeme Si Me pongo un poquito Tímida Pero es normal Porque no nos conocemos Aquí ya no me pongo Tan tímida Y empezamos a platicar Muchos de ustedes Que me han conocido Ya saben que Me pongo ahí Bien contentica Y toda esa cosa Pero le digo Por algunas Que quizá Por alguna razón Ando muy rápido Y cositas así El tiempo cortito No tenemos tiempo De que ando Platicando mucho Pero Pasamos Algunas Este No me seguía En Instagram Cosas raras Que encuentro Que muchas de ustedes Saben que Por años Sigo teniendo El mismo Instagram Y que siempre comparto Cositas nueve Y siempre se los digo También a ustedes Que me sigan En Instagram Porque en Instagram Yo le comparto Mucho contenido Que yo no se lo comparto Por aquí Y ustedes me pueden Seguir por ahí Por ejemplo Yo aquí le muestro Muchas comiditas Que cocino Pero a veces A veces yo no le muestro O mejor dicho No le muestro La receta completa A veces Y ahí en Instagram Yo le comparto Muchas receptitas Peinados Ideas de outfits Decoraciones Muchas, muchas cosas Como les digo Ay señores Yo bajé El aire acondicionado Saben Vieron que me amanecí Cambiando el tema Ahora volvemos Que me amanecí Ronca esta mañana Pues me ando sintiendo Un poquito más Un ratito Como me anda picando La nariz de ese lado La garlanda Me pica un poquito De hecho Me voy a tomar Un antibiótico Porque no me quiero enfermar Y como vamos a ir De fin de semana Mañana No quiero irme a enfermar Y luego Que no pueda disfrutar O quizás Se pasa un buen momento También A mis amistades Y a mi familia Así que Nada Pues sigo el tema Chicas Este Como a muchas Por ejemplo Algunas ya Pues nos pusimos En contacto En Instagram Con una que Conocí también Estuvimos platicando Por Instagram Para vernos Ella iba a pasar Mi apartamento Pero no se ha podido dar Porque siempre yo Llegamos al apartamento Y entro y salgo De hecho Con Julie Que la conocí Incluso desde New York Una seguidora mía Hace años Apenas hoy No vimos No les grabé Esa parte Porque Como ella llegó rápido Y se tenía que ir a trabajar También que incluso Ya agarro Su hora de almuerzo Para ella Compartir conmigo Un ratito No me acordé De grabar un poquito Pero bueno Ahí Muchas de ustedes Como les digo Nos estamos comunicando Por Instagram Y me siento Sumamente feliz De tener la oportunidad Aquí chicas Me estoy encontrando Con muchas de ustedes Y la verdad Me siento súper feliz Muchos han tomado fotitos Conmigo Las han subido A su Instagram Me quedo con las fotitos De ustedes también Que de hecho Quiero tener Quiero Cuando tenga tiempo Imprimir esas fotos Que me tomo con ustedes Para guardarla de colección Porque tengo cosas Por ejemplo Con mi placa De YouTube Algunas cositas Que ustedes vieron Incluso Que hay una pared De algún mensaje Muy bonito Pues yo quiero tener También No sé si haga una pared Pero quiero tener Este Un O quizá una Como si fuera Como un baúl De recuerdos De cosas Que yo Tengo para ustedes De hecho Hubo una seguidora Que me regaló Una cosita muy bonita Unas argollas Súper lindas Que la voy a tener Golada Por toda la vida Porque si puedo Tener algún Afecto de ustedes Pues me encanta Ella andaba comprando Me la encontré Y pues Ahí que lo que tenía Que lo que vendo Dice Ay hola Vendo papitas 10 pesos Dice un letrero Tenía Un sign Que tenía Una chica Que vende papitas Pues bueno Le decía que Quiero hacer un favor Para cuando me regalan Alguna cosita Que me encuentran De hecho Yo a veces Me da pena Porque si lo he hecho Con alguna de ustedes Si tengo algo En la cartera Alguna mariposita bonita Por ejemplo Hoy tenía unos anillos Muy lindos De mariposas Que estaban nuevos Completamente Se los dejé A una seguidora mía También Que fue también De hecho Ella seguro Va a ver este blog Porque ella me dijo Que ve todos los videos De nosotros Se los dejé De recuerdito Ahí Entonces Estaba nuevo Así que Lo hago con mucho amor Mucho cariño Y así Y así Así sea una Una florecita Que me regalen Y si Vamos a ir Ahora a la casa Vamos a buscar A tía Que está en la casita Se quedó descansando Un rato Y vamos a venir A comprar Ya pasamos Un vino Para llevarlo para allá Pero vamos a ir Vamos a buscar A tía Luego vamos a buscar A mi amiga Lenny Para que vayamos A comprar la cosita Que no vamos a llevar Mañana Como algunas frutas Yo tengo algunas frutas En la casa Pero lo que haga falta Lo vamos a ir a comprar Y por ejemplo Algunas cositas Que me hagan falta También para los tacos Miren chicas Vienen a comprar Unos tarritos Aquí para esta maceta Que la traje Y las macetas Están rotas Vamos a ver Si la encontramos En esta tienda Lo voy a dejar saber Ahora Miren Miren esta tienda china Aquí en Jarabacoa Que ellos venden Muchas Muchas cosas Muchas cosas De todo chicas Venden Esta gente aquí Son unos chinitos Como dicen Acá en Jarabacoa Vamos a ver Vamos a ver Miren Miren aquí Cuantas cosas Venden acá Venden de todo Aquí para hacer manualidades Muchas cositas Muy lindas Vamos a ver Si la encuentro No puede ser muy grande Yo creo que este tamaño Deja a ver Miren Agarramos cuatro tarritos De este No son como tan Aquí que digamos Pero eso son Lo único que encontramos Vean Que caben las macetas Ahí Toma Agárralo y mure Bueno chicas Ya si estamos En la casita Ya por fin Nosotros hemos hecho Tantas cosas Miren Donde es ratísimo Donde es Lenin Tuvimos a comprar Las cosas Ya para mañana Para el fin de semana Que no vamos Allá a Puerto Plata Gracias Buen día Uy yo he hecho tantas cosas Ramón Mira a Ramón Chicas ahí Saluda a mis muñecas Ramón Como están Ramón ya chicas Está más tranquilo Ramón hasta le gusta hablar Poco ya Ramón casi ni conmigo Ni siquiera habla Porque Ramón Usted no le gusta hablar casi Yo quiero estar tranquilo Quiero estar tranquilo Vengan a comer chicas Vengan a hacer Que tiene muchos problemas De que Pero de que Hoy estamos Le asustamos Otra vez Me estamos Olviendo el brazo Otra vez Ay 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 Mira yo le preparé Semita Ahí a Ramón Puré de rábano Con cebollita Y huevito frito Estoy ahora limpiando Aquí la cocinita Ya para ir a descansar Todavía tengo que mandar Unos documentos Dejar una aplicación Tengo que Llamar a las niñas Para desearles buenas noches A ver como están Mi nietecito también Y si Pero ya estoy terminando Miren ya hay poquito Lo que falta Eh Fue de la poquita cosa Que Que hice ahí Así que las veo mañana Hoy fue un día muy largo Quizás ustedes no No tomaron Tantas cositas Que hice Pero si hice Muchas cositas Que de hecho Ni les grabé Eh Porque hoy Yo doy más vuelta Que un trombo Chicara Que ustedes no se imaginan La feo mañana La feo mañana La feo mañana La feo mañana